Hola Erika, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Estamos empezando una nueva semana, otra vez yo por aquí, vamos, seguimos esperando nuestro Cevita, ahí ya está el Cebas, ¿cómo está el Cebas? Hola Marce, hola Leferbeli, ¿cómo estáis? Ya estamos acá, listos para una nueva aceleración metabólica, el Cevita todavía está un poco machucado, qué rico Erika acá también, hay un lindo día, no se alcanza a ver mucho con las luces de frente, día doble nuevamente, el Ceba que me está sacando el jugo, hola Renata, ¿cómo estás? Muy buen día, le queda poquito, es que tiene que cuidarse, tiene que cuidarse para que después pueda volver con todo, hola Gabriela, bienvenida, Daniel, Martita querida, ¿cómo te va? Ya chiquillos, yo estoy poniendo aquí el cronómetro para que comencemos con la activación, Mario, ¿cómo estás? Sí, algo bueno, hay que sacarte todo esto, ¿por cierto? Hola Janet, ¿cómo estás? Ahí el Ceba está pendiente también, así que nos está saludando, churras, se me estaba olvidando poner aquí abajito el nombre de la clase, lo pongo al tiro, aceleración metabólica para que nadie se confunda en lo que vienen recién llegando, la clase la sigue mandando el Ceba, es su trabajo, su planificación, que se las manda con mucho cariño, yo solamente se las transmito, por ahí va, que me cuesta a mí un poquito escribir aquí con la pantalla el frente, se me corre el teléfono, ya, ahí está, fijaos, ahora sí, pues ya, y ahí ya lo dejé quieto, Polita, ¿cómo estás? Ya, vamos a poner aquí el cronómetro, como les decía, para que comencemos ya, con alta energía, ¿cómo estuvo el día del niño? bien celebrado, la Winnie la fui a dejar a la casa de mi mamá un ratito para que no me interrumpa tanto en las clases, lo que yo vivo en el departamento entonces se pone un poquito ansiosa, pero yo creo que ya en la clase de la tarde me va a acompañar nuevamente la Winnie, claro, pues la Winnie viene siendo ahí el reemplazo del Lilo, no sé cuál de los dos es más desordenado, eso sí, hay que decirlo, andan por ahí nomás, bien activos sí, pues le salió un poquito larga la recuperación, pero ya se va pasando, que es lo importante listo entonces, vamos a comenzar con la activación ahí está, todos con su botellita de agua, ahora sí, fíjate bien porque ya partimos la semana comenzamos con 20 segundos, arriba de las rodillas, listo, todos partimos, patita querida, siempre activa la pati, ahora sí voy a pegar súper bien la colchoneta en el piso, no quiero más chascarnos, les contaré que el Seba se rió de mí bastante, ya, estamos entonces, contraria tu abdomen, empieza a moverte, soltamos las articulaciones, no sé si habrán entrenado bien con la Noi, estuvo bien bueno, movamos suavecito, no dejes caer fuerte el peso, bien controlado, punta de pies, despega los talones, mueve los tobillos de manera circular, hacia un lado y hacia el otro, todo esto lo hacemos siempre con el abdomen y el tronco bien activo, cambia de pierna, no se afloja nada, no baje la postura y vamos ahora sí, 20 segundos, nada de fin de semana, entonces hoy día nos ponemos las pilas y los restos unitados también para la tarde, me acompañan doble, yo sé que hay varios que se repiten en el plato aquí, comenzaste, arriba, eleva los tobillos, pelea las rodillas y un buen braseo, vamos con el skipping, partiente, vamos, arriba, arriba, arriba esas rodillas, conflitado, dale, sube, firme la cadena, te quedas abajo, quedate ahí, vamos, desplaza, sin subir, sin extender las piernas, te mantienes, para los que vienen recién llegando a esta la cadena, ya sea presente, la espantola que hace, pero sigue ahí sufriendo, te quedas de nuevo en centralilla, abajo, salta, dale, contrae el abdomen, vamos, y abajo nos fuimos a una plancha, tú diriges si te quedas arriba, plancha alta, firme, 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 recuerda que la cola no se queda arriba, desplaza el peso, adelanta tus hombros, aguanta ahí un poquito más, listo, bien consciente todo el movimiento, vamos a comenzar entonces con el primer bloque, mismo estilo de siempre, ya lo sabes, vamos a hacer dos bloques de cinco vueltas, ustedes ahí me tienen que ir ayudando con la cuenta, dale, vamos con treinta segundos de trabajo por diez, de descanso, estamos, listo, lo voy a poner por aquí cerquita, para que no se me bloquee, listo chiquillos, primer ejercicio, te lo voy a mostrar en el primer bloque, estocada, estocada, sentadilla, la idea es que lo hagamos con un pequeño saltito, dale, estocada, estocada, sentadilla, si no puede saltar, lo hace caminando nomás, el segundo, vamos con un pop squat, o sea, y vas a caer, ahí, firme, hombros atrás, abdomen contraído, dale, el siguiente ejercicio, bajamos, firme esa cadera, firme el abdomen, y llevamos codo, rodilla a codo opuesto, escalador cruzado, después seguimos abajo, te quedas en una plancha bien firme, y retrocedes a tocar la punta del pie, si te cuesta mucho, lleva las manos en la rodilla, pero haces ejercicio, y cuando te coges que salga del abdomen ese movimiento, y por último, nos vamos abajo, y seguimos con un puchada, dale, puchada, y elevas, elevas un codo, retrasa las escápulas, y bien firme, jamás, 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 soltar el abdomen, ¿listo? Oye, Mario, están todas, Mario es el alumno estrella de Sportler, se pasó, están todas nuestras promociones, en nuestra publicidad, en nuestro representante, se lo merece porque es el más activo, ahí con el apoyo de la Erika, aunque la Erika es la que tiene la última palabra, ella nos juntará, ¿listo? Nos vamos entonces con el primer bloque, recuerda, 30 segundos de trabajo, 10 de descanso, vamos, partimos, oye, yo ya, date que le pongo un metro a eso con el piso, ¿listo? Sentadilla, sentadilla, estocada, estocada, sentadilla, listo, comenzaste, vamos, sentadilla, bien firme, vale, doble estocada, sentadilla, si no puedes saltar, lo haces con un pasito, pero no te detengas, 5 segundos, pausa, 10 segundos, recupera, bien cortito, mantén tu agua cerca, seguimos con los Pops 4, ¿vale? Listo, vamos, firme, aprieta ese abdomen, controla la respiración, vale, todavía quedan 10 segundos, y pausa, recupera, tiene a mano tu agüita, exactamente, desliza hacia abajo los comentarios, y así no se ven más que dos, vamos, abajo, 30 segundos, comenzaste escaladores cruzados, vamos, firme, dale, 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 abdomen contraído, firme, todavía te quedan 10 segundos de trabajo, abajo, aguanta, y terminamos, ojo, el siguiente ejercicio, seguimos en plancha, y vas a tocar la punta del pie, voy a ver si me resulta bajarla un poquito más, ahí parece, listo, dale, plancha, sopa la punta del pie, ojo a la plancha, no te quedas arriba, viene la plancha, rebaja ese abdomen, adelanta los hombros, dale, 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 5, y pausa, último de la primera, te quedas abajo, haces el push-up, y vas con un remo, y vas con un remo, ¿estamos? dale, posición, pulsate, firme, avanza, todavía queda un poquito, dale, que alcaldas, una más, pausa, 10 segundos, cortito, vamos por la segunda, toma un sobrito de agua, dale, toma, ahí, partimos, segunda, sentadilla, estocada, firme las rodillas, dedos te controlas, desde el centro, vamos, excelente, excelente, ahí la cuenta, queda un poquito, pausa, 10 segundos, post-quadre, toma aire, listo, vamos, apriete, apriete, apriete hacia dos, vale, firme, baja la cadera, queda un poquito, dos, tres, pausa, vamos, tomando aire, recupera, y vamos con los escaladores, ya, partiste, aguanta, y cambiamos, el siguiente, acuérdate, tocas la punta del pie, y desplazas el peso, quédate en plancha, respeta la plancha, arriba, vamos, plancha, tocas, espalda recta, aprieta el abdomen, 20 segundos, te quedan, dale, solo 10, y pausa, puchas, puchas, y llevas el codo atrás, como un remo, con intención, listo, vamos, 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 abajo, llévalo, llévalo, dale, firme, aguanta, cinco, aguanta, listo, vamos, por esa segunda, si se va, uf, uf, que calor, listo, vamos, por la segunda, prepárate, ¿cómo pensaste? es tocada, es tocada, sentadilla, dale, vamos, firme, si te cansas mucho, vas, la técnica, fundamental, firme, listo, diez segundos y cambiamos, vamos, aguanto, seguimos, posición, listo, pum, inhala, botas, dale, firme, firme, firme la cadera, una vez que arriba, arriba, no sé cómo voy a ir a la clase de la tarde, chiquillo, les aviso desde ya, cambiamos, dale, recupera, vamos abajo, escaladores, cruzados, listo, ya, vamos, perdiste, firme, 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 que se sienta en el abdomen, dale, cinco, tres, dale, y, Pausa, recupera. Vamos a darle volumen acá. Vamos. Plancha y toca la punta de tus dedos. Plancha, plancha. Vamos. Continúa. Ahí, yo tengo que ir desbloqueando mi pantalla. Tú sigue. Plancha. Adelante el peso. Que no se quede la madera. Adelante los hombros. Pausa. Te quedas porque nos viene el push-up con remo. ¿Viste? Si es cuando me alejo, se oscurece. ¡Listo! ¡Ya! ¡Comenzamos! ¡Vale! Dale, firme. ¡Resiste! ¡Dale, dale, dale! ¡Cinco segundos! Y estamos, según yo, pasamos a la cuarta. ¿O no? ¿Qué me dicen? ¿Lista la tercera? ¡Vamos! ¡Cuarta ronda! ¡Ya! Firme. ¡Vamos! 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 ¡Avanta! ¡Listo! ¡Pausa! ¡Diez segundos! Si alcanzas, un suernito pequeño. ¡Partimos ya! ¡Pup squat! ¡Baja bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Diez segundos! ¡Baja la cadera! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué calor, sí! ¡Mucho calor! Este agosto. Se vio caluroso por la zona central. ¡Vale! ¡Escaladores cruzados! ¡Comenzaste! Firme. ¡Diez segundos! ¿Te quedan aún? ¡Aguanta! ¡Pausa! ¡Diez! ¡Pausa! ¡Y vamos! ¡Acuérdate! ¡Tocas el tobillo! ¡Tocas la punta del pie! ¡Y te estiras! ¡Desplaza el peso! ¡A los hombres que se sientan aquí en el abdomen! ¡Comenzaste! ¡Vale! ¡Vuelve a la plancha! ¡Aguanta! ¡Queda poquito! ¡Ostras! Última de esta puerta Seba, ya me despeiné ¿Listo, estamos? Push-ups, remo ¿Comenzaste? Vale, no más Vamos Martita, vamos Anto A ver Enseguida los dos chiquillos Push-ups y remo Push-ups y remo Sigue, sigue, sigue Push-ups y remo Exactamente Cualquier duda Vamos, vamos Listo, pausa y nos vamos por la quinta Tal como me dicen Seba Los push-ups Puedes hacerlo con apoyo de rodillas Ahí, ¿vale? A ver si Comenzamos Última del primer bloque, listo Ya Firme Firme Uh, me derrito Dale que te queda todavía Pausa Aguanta Aguanta Ahí Cortito Comenzamos Pops-quad Baja esa cadera Pum Arme Vamos Exhala Exhala Y a un ritmo Constante Baja la cadera Quema, quema, quema Listo Listo Abajo Los escaladores Recupérate Quedan 100 segundos para respirar Vamos Abajo Listo Firme Aprieta ese abdomen Comenzaste Aguanta La mitad Aguanta Cinco más Pausa Quédate Plancha Y toca la punta del pie ¿Vale? Firme Listo Arriba Plancha Venga esa plancha Pum Baja la cadera Controla Espalda recta Adelanta tus hombros Sin dejar caer la cola ¿Ok? Espalda recta Cambia Vamos a hacer cucha Se puede de todas maneras hacer Con apoyo De rodillas Ahí Lo importante Lo mismo Espalda recta Te mueves en bloque Vale Retrae con fuerza La escápula Y exhala Dale en bloque Te quedan 10 segundos Alcanza uno más Listo Vamos por la recuperación ¿Cómo van? Yo también Dos minutos de pausa Deja que me recupero Aquí estamos Muriendo Dale patita ¿Qué dice la pati ¿Qué dice la pati? Excelente La pati Presente en todas Así pues Así vamos con el seba Ya pues seba No sé si le creo No sé si le creo que todavía No se mejora Yo creo que se está aprovechando No más La levante Se nota que es lunes Se nota que es lunes Hoy día doble Me toca a mí En la tarde En la tarde Nos vemos con Corfit Sé que hay varios de aquí Que se repiten La chido también Miren a mí Uf Uf Qué calor Listo Ya nos quedan menos 30 segundos de recuperación Y Bien pati Excelente Listo Te cuento Segundo bloque Partimos con sentadillas Sumo Controlada Pondré bien los glúteos El siguiente Aquí yo sí Pongo Para mi rodilla Vamos Sentadilla Bombero Te paras Si te duelen mucho las rodillas Sentadilla Vas Estocada Estocada Y quedas ahí abajito Dale El mismo movimiento Pero sí lo voy a las rodillas El tercero Vamos con las dos finales Bicicleta Ya Ya lo conoces Ahí 30 segundos Después vamos con el Squat blast Baja abajo Planza Te paras Te paras Ok Sin flexión Solamente la extensión Te vienes atrás Con el abdomen Súper apretado Y te pones de pie Y por último Vamos con fondos de tríceps Ahí Tú eliges Si tienes una silla O mambo cerca Mejor todavía Más Intensidad Vamos Doble jornada Patita Nos vemos en la tarde Vamos Pabe ¿Qué les digo? Esta la manda el Seba Si yo No planifiqué esta tortura Hubiese sido peor No, mentira El Sebita Se la manda con amor Yo solo se las Transmito ¿Estamos? Vamos por eso Segundo Cinco Comenzaste Desde ahora Toma aire Sumo Vamos Mertita Listo Controla la subida Que se sienta En el glúteo Vale Contra 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 Con sube Vale 15 segundos Comenzamos Vamos por la primera De la segunda ronda Baja Subes El miércoles se viene La segunda Máster De por fin Ahí voy a estar yo Con ustedes Pausa Los que no se han inscrito Todavía Mándenos sus datos Y los esperamos Mientras A las 18 30 Listo Dale Abajo de nuevo Apoyas Subes Apoyas Sentadilla Nos vamos a quedar Abajitos Dale Nos llegamos a poner De pie Vamos Todavía queda Cinco segundos Y pausa Quédate abajito Apreta los abdominales Hombros hacia atrás Vamos Bicicleta Bicicleta Cruza Aguarda Puedes apoyar Si quieres La espalda Pero despega Completamente El hombro Del codo Que va Hacia la rodilla Dale Que queda menor Pausa Pausa Uff Siga Miren Que calor Dale Dale Quédate abajo Vamos Baja Ahí Atrás El pie Firme Ojo Baja Derecho Las pies Pasan Hacia atrás Fíjate la cadera Dale Una más Pausa Recupera Cambiamos posición Excelente Mario Apreta ese abdomen Apoyen Vamos Fondos de fríceps Comenzaste Dale Las manos Se quita del cuerpo Que no se vaya Más allá Del ancho De los hombros Codo Codo apunta Hacia atrás No hacia los lados Que trabaje bien El tríceps ¿Listo? Pausa Cortita Vamos Por la segunda Arriba Toma aire Vamos Sumo Recta Que va Si tu cadera Sube Firme 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 15 segundos Contrae El rute Cuando subes Apreta Dale Contra lado Firme Cambiamos Listo Abajo Dejilas Recuerda Si te duele La rodilla Bajas Y solo das Esto cada Atrás Sin apoyar Todavía nos queda Dale 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 No llegamos Arriba Nos mantenemos Abajito Pausa Queda Dejilas Abajo Toma Posición Que vamos Por los abdominales ¿Listo? Ya Dale Respiración Constante Dale 15 Segundos 5 4 3 Pausa Vamos Dale De pie Firme Vamos Dale Firme Firme El abdomen Dale Dale 5 5 Segundos Pausa Recupera Toma Agüita Cortito Dale Vamos A los fondos Firme Que se sienta Tríceps Arriba Arriba Abdomen Pierna Flectada O extendida Como tú quieras Lo importante Es que sientas Localizado El trabajo Vamos Queda menos 3 Segundos Pausa Pausa Terminamos La segunda Vamos Por esa Tercera Vuelta Arriba Listo Ya Sumo Controla 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 La subida Dale Vamos Mario Vamos Erika Dale 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 10 Segundos Dale Pausa Cambiamos Recuerda Con apoyo De rodillas No llegamos A ponernos De pie ¿Listo? Vamos Dale Vamos Ahora Sí Sigue No más Aguanta Firme 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 Una rodilla Luego La otra Aguanta Sí Le queda Un segundo Cambiamos Arriba Abro Vigales Firme Contra Vos ven Comenzaste Aguanta 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 Dale Sigue 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 Vamos Vamos 10 segundos Te quedan 5 4 3 Listo Vamos Ya va quedando menos Vamos Firme Aprieta Listo Firme Dale Dale Si te duele Sentar Lo puedes hacer Sin salto Sin impacto Ok Vamos Dale firme Una más Alcanzar Pausa Recupera Peínate Si te quedas como yo Listo Fondo de tríceps Firme Firme Ya Terminando la tercera Vamos Aprieta Que no se abren los cedos Bien controlado Aguanta Aguanta Dale 5 Segundos No pares Mantén No pares Todavía te queda 1 Listo Vamos Cuarta Ahora si Hay esperanza No queda poquito Lista La tercera Vamos ¿Qué dices? Peínense Por supuesto Vamos Dale Sumo Vamos 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 Baja Firme Cuando sube Que se sienta Los glúteos Concéntrate Y contrae Vale Una más Eso Cambiamos Listo Vamos Abajo Vamos En la cuarta Aguanta 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 10 segundos No queda nada Resiste Ahí Última Listo Nos quedamos Para los abdominales Vamos Firme Comenzaste Luz 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 Repiración Constante Exhala Controla Aguanta Dale 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 5 segundos Pausa Arriba Arriba Guay ¿Cómo estáis? Aquí estoy yo Sufriendo Con los chiquillos Porque el seba Todavía No vuelve Pero te espero Tratarte Contrae Acomen Vamos Firme Firme Dale Firme Firme Vamos 10 segundos Aguanta Aguanta Pausa Vamos Vamos Ya va a quedarnos Menos Funtos de trices Terminamos La cuarta Así Recuperas Toma aire Comenzamos Dale Concéntrate Los que están En la oficina Mentalizamos Para la tarde Vamos No se preocupe El seba Ahí me voy a desquitar Yo Dale Vamos 5 segundos Firme Esos Codos Pausar Vamos Por la última Ahora Sí Nos queda Poquito Senta Y Asumo Listo Sube Contra El lado Dale Vamos Vamos Firme 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 Vamos Estamos en la última Dale Te quedan 10 segundos Eso Vamos Cambiamos Firme Firme acá Ahí que se bloquea Listo Comenzaste Abajo Arriba Sin llegar a lograrse Nos quedamos abajo Máxima tensión Firme Vale Vale Queda poquito Aguántate al final 10 segundos 2 5 5 Y Estamos Quédate abajo Vamos por esas abdominales Ya no queda Ya no queda nada No puede parar ahora Vamos Listo Firme Hasta el final No más 15 segundos 10 Aguanta Respira No relajes Arriba Ya nos va quedando un poquito Vamos Luba Firme Listo Vamos Apreta Doble Dale Vamos Vamos Firme 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 10 segundos Listo 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 Último 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 Nadie se detiene Listo para comenzar Codos 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 Firme Que se sienta en el codo Vale Si quieres ir rápido Vas rápido Tú le das a la velocidad Me interesa que lo hagas bien Que se sienta Aguanta Vamos Respira Ya se acaba Toma aire Listo ¿Cómo estuvo eso? De pie Ponte de pie Da unos pasitos Respira profundo Arriba Terminamos Toma aire Inhala Fíjate bien Inhala Y botas Es lunes Y comenzamos Con tuti Lo que pasa es que el viernes pasado Estuvo muy suavecito Porque venían recuperándose de la masterclass Así que ahora Con todo ¿Estamos? Inhala Estira Estira tus brazos arriba Aguanta la respiración un poquito Abdomen contraído Espalda bien Estirada Alárgate Y botas De nuevo Estira Botas Junta las rodillas Estiramos 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 Cuádriceps Contrae Exhala A medida que estiras Siempre vas botando el aire Nuevamente Toma aire Cambiamos de lado Bota por la boca Cruza Cruza una pierna Manos por sobre la cabeza Estira Vale Vale Cambia de lado Estira con fuerza Con ganas Vale Vamos No sé yo Ahí sí Que van a quedar Dale Estira tríceps Lleva el codo Hacia arriba Estira su abecito Cambia Cruza una pierna Apóyate si es necesario Lleva la cadera hacia atrás Como que te fueras a sentar Estira Queda el limpio Vale Cambias Firme Apóyate si es necesario Te mantienes Dale Aguanta Un abrazo gigante Chiquillos Gracias por la participación Aquí seguimos Robando que el Seba se mejore pronto Aquí nos tiene sufriendo Listo Lo espero yo A las 18.30 en Corfi Y el miércoles en la Masterclass Que tampoco se la pueden perder Para que nos veamos las caras al fin Un besito Que sea una maravillosa semana para todos Gracias Mario Con la cuenta Nuestra estrella aquí Gracias Erika Y a todos Buena semana Chau chau Muchas gracias Chau chiquillos Chau Margarita Paula A todos Besitos Hasta el miércoles Y hasta el lunes en la tarde Chau 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 Chau